El verdadero hincha del equipo de San Martín. Sí, bueno, la verdad es que duele, duele descender. A mí me pasó, yo estuve en un descenso, es muy doloroso. Pero esto sigue, entonces hay que, como dice uno, hay que sacudirse, levantarse y seguir. La parte de San Martín es un grande que no puede estar, no puede estar en esa divisional. Por eso te digo, ojalá que los jugadores que vengan sepan, sepan a dónde vienen. Por eso uno tiene que antes reunirse con el jugador que va a venir, le va a decir, mirá, vos vas a este club, se juega así, se mete así. No es que venía a pasear, no es que venía a pasar seis meses, un año más. No, viejo.